Marta Figueroa se encuentra con un pie afuera de Televisa y con otro adentro. Es cuestión de tiempo para que la despidan. Quédate con nosotros aquí en Famous Close Up hasta el final porque te contamos todos los detalles de lo que está pasando. Para nadie es un secreto que la carrera de Marta Figueroa en más de una ocasión ha estado en la cuerda floja por lengua larga y según algunos compañeros de trabajo lo comentan también se pasa adentrometida en muchísimas ocasiones lo cual pues causa un repudio completamente en cualquier lugar que ella llegue a trabajar. Hace algunos años prácticamente su carrera estaba en el hoyo y echándole tierrita encima para que ella desapareciera de los medios de comunicación. Sin embargo en aquel momento pues vino nada más y nada menos la productora estrella de Televisa Magda Rodríguez que en paz descanse y pues salvó a su amiga porque si hay algo que ella tenía con Marta Figueroa era una amistad bastante fuerte y de muchísimos años. La idea de Magda Rodríguez pues era que ella formara parte del programa matutino de hoy a pesar de que Andrea Legarreta ni mucho menos Galilea Montijo estaban muy contentas con esta decisión. En contra de su voluntad pues Marta Figueroa llegó con todas al elenco de hoy y pues aquí no fue bien recibida ni por el equipo de trabajo ni muchísimo menos por la audiencia mexicana. A pesar de eso pues ella se encadenó aquí y pues hasta el día de hoy la vemos. Sin embargo la cosa se está poniendo color de hormiga para Martita porque ni siquiera Andrea Rodríguez la hermana de nuestra difunta productora pues la quiere y están a puntito de charla últimamente han sucedido muchísimas cosas dentro del canal de San Ángel entre ellas pues que básicamente hace algunos días conocimos una noticia muy lamentable acerca de una youtuber llamada Nat Campos que habían arremetido en contra de su voluntad físicamente emocionalmente de una manera inaceptable y fue en este preciso instante donde Marta Figueroa se puso a hacer unos comentarios muy despectivos junto a Andrea Legarreta lo que causó pues que los fanáticos se fueran encima tanto de Andrea Legarreta y como de la mismísima Marta Figueroa. Ellas fueron obligadas directamente por los directivos del canal de San Ángel a salir públicamente y dar una disculpa. Sin embargo la cosa para la mismísima Marta Figueroa no está completamente bien incluso acabamos de enterarnos que por parte de los altos mandos de Televisa ya mandaron a echarla del canal de San Ángel ya la cartita de despido la tienen prácticamente preparada sin embargo no lo quieren hacer público todavía para no formar un escándalo ya que las aguas se encuentran como demasiado alteradas y sobre todo pues con todas las cosas que le ha pasado al canal de San Ángel no quieren echarse como una raya más a la cebra como dicen por ahí sin embargo pues Marta Figueroa tampoco está colaborando mucho porque en los 15 años de Ventaneando pues ella son icampantes se fue directamente a los estudios de TV Azteca para celebrar junto a Paddy Chapoy aquí en Famous Clouds App definitivamente no entendemos el descaro tan grande y también la hipocresía de la mismísima Marta Figueroa ella cuando trabajó en TV Azteca pues hablaba o sea ni les cuento soltaba un veneno tan grande acerca de Paddy Chapoy y pues hoy en día como a ella le conviene estar tocando la puerta nuevamente en Antiguos Trabajo pues está ahí lamiéndole las suelas a Paddy Chapoy amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de Marta Figueroa definitivamente esta mujer se ha echado encima como no amigos a la mismísima Erika Buenfiel, Niné Conde y por supuesto una lista enorme de artistas hasta la mismísima Belinda no la quiere ver ni en pintura definitivamente hasta el día de hoy podemos contar que Marta Figueroa tiene sus días contados dentro de la televisión porque hay grandes posibilidades de que ninguna otra televisora pues la quiera aceptar sabiendo el carácter que tiene y sobre todo la mala reputación los leo aquí abajo si ustedes fueran directores de algún canal ¿contratarían a Marta Figueroa? ¿o cuál sería su elenco para hacer un programa de parándula? me encantaría leerlos y pues interactuar con ustedes así que nos vemos en la próxima en Famous Clouds App